del envejecimiento y síndromes demenciales, luego lo que es la parte de atención especializada, equiparé esa atención especializada, tengo que estar capacitado completamente para poder cribar esos síntomas, cribar esa atención digna para poder ejercer las necesidades o subsanar las necesidades de esa persona y esto me va a generar mi trabajo, mi acción agrario, mi apoyo a mi familiar, mi cotidianidad, como vimos ahora, roles, rutinas y hábitos, yo tengo que crear en mi adulto mayor con Alzheimer un conjunto de hábitos nuevamente, basado en qué, en conductas adaptativas, si yo logre que ya él ya no coma con la mano y se coma con cuchara, aunque dure un poquito más, ya modifique la conducta, esa es una conducta adaptativa, cuando creo o incorporo una conducta adaptativa, voy a crear un hábito, cuando yo tengo un hábito, voy a crear una competencia para que esa persona se defienda a la hora de comer, cuando yo genero una competencia, voy a generar un rol de autovalencia y cuando yo genero ese rol de autovalencia, genero rutinas, que las rutinas me van a dar autonomía, y si yo hago eso con cada actividad diaria, voy a potenciar mucho el funcionamiento de esa persona y va a tener que ver mucho con la reabsorción medicamentosa. La medicación, ¿verdad?, es muy compleja de entender, y hace mucho funcionamiento, muchos cambios químicos al cerebro y al funcionamiento del organismo mayor. Por eso ustedes van a ver que los efectos de, por ejemplo, una clonazepal a un adulto joven de 25 años, tomarse 10 gotitas de clonazepal, se las toma, se relajó, se sintió rico, durmió como un bebé, pero si le das esas 10 gotas de clonazepal al adulto mayor, posiblemente empiece con un temblor, con problemas de estabilidad, no logra acomodarse y hasta sentado se acomoda torcido y pierde el equilibrio, y no logra alinear su postura. Entonces, el efecto de reabsorción medicamentosa va a ser mayor. Entonces, todos estos cambios globales me generan a mí, ¿qué?, más carga de trabajo. Tenemos cambios del envejecimiento normales, cambios del envejecimiento patológico, y si a eso le, a uno, toda la parte del sistema de crianza y personalidad, me hace un colocho emocional y una carga de trabajo muy grande. Que aquí es ahora que tengo que dividir muchas cuestiones. Hay un adulto mayor que, por ejemplo, es la abuela de una amistad de mi esposa, y casualmente la señora llega, y cuando le dan de comer, agarra el plato y se lo tira a la cuidadora todo tipo de la cama, y le dice un montón de intruperios. Y la cuidadora dice, no, no, es que yo sé que es parte de la enfermedad. Pero a mí me sonó algo que a veces le dice, no, 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 aquí hay algo más. Empiezo a entrevistar a una mamá, a la hija de la señora de la adulta mayor, y me dice, es que mami toda la vida ha sido malcriada, ahora es más malcriada que antes. No, no, es que es más malcriada que antes, es igual que malcriada. Porque antes ella, lo que me comentaba, era quedar papá, cada vez que se enojaba con el papá, agarraba el plato de comida, y se le tiraba a papá la cara también. Y cuando el señor llegaba, y a ese señor le daba todo el dinero para pagarle alguna cosa, porque se quedó sin algo, la señora le pegaba. Y era una señora que ya por su rasgo de personalidad, era muy malcriada desde antes. Y era una señora muy impulsiva. Ustedes creen que esa impulsividad a esa edad es por la demencia o es por la personalidad. Es por la personalidad. Entonces también tenemos que ver que esos rasgos, factores de creencia, ese modo de vida, también van a generar mayor carga en la complejidad. Esa complejidad y carga me hace llegar a ese tema, el manejo del cuidador. ¿Cómo se define un cuidador? Es una figura trascendental que genera calidad de vida. El adecuado nivel de información sobre la enfermedad es esencial. ¿Para qué? Para saber cómo voy a poder actuar ante todos los problemas y situaciones que se deben. Induce profunda transformación de calidad de vida. Nadie está preparado para vivir 24 horas, 7 días a la semana. No es lo mismo verla a pasar, a estar metido ahí adentro. Y uno no puede llegar a aconsejar si muchas veces no ha vivido muchas de esas cosas. Casualmente ahora le comentaba a una de las señoras que mi abuela tenía una demencia vascular y empezó con un deterioro sumamente rápido. Las demencias vasculares se deterioran en dos segundos. Ves a la persona funcionando hoy y ya mañana le hizo un cambio radical y hay un positivo. Todavía en el Alzheimer vamos viendo que el cambio se da en un proceso de 8 o 10 años. 8 años por lo general. Pero la vascular no es un cambio súbito a nivel motor. Es un cambio súbito a nivel emocional. Es un cambio súbito a nivel de capacidades motrices y cognitivas. Es un cambio completamente repetido. Y eso genera carga completa al cuidador y la responsabilidad de cuidarlo 24 horas y 7 es fatal. ¿Qué pasó con mi abuela? Resulta que ni mi papá ni mi tío que vivía en Cosa Rica querían hacerse cargo de mi abuela. Y mi abuela quería vivir allá. Y después quería vivir aquí. Y después quería vivir allá. Y después quería vivir acá. Pasó como en cuestión de año y medio, se echó como ocho viajes. Entonces iba a Cosa Rica, se peleaba con mi papá y mi tío. Venía para acá, se peleaba con mis tías. Venía y iba para allá, se peleaba con aquellos. Y entonces se retiraba en eso. Cuando se deterioró mucho físicamente, ya nadie la soportaba. Entonces era una cuestión terrible a nivel familiar. Nos encargamos, mi hermano y yo, de mi abuela. De pagarle una cuidadora y todo lo demás. De capacitarle a la cuidadora para que estuviera con ella. Pero ¿qué pasó? Y nos quedó, como decimos el churuco, a nosotros. Y el problema ya era de nosotros. Y teníamos que ver qué hacíamos. Entonces, mi abuela dijo, no, yo me quiero ir para el Salvador. Y yo le dije, no, usted se va a quedar aquí. Y poniéndolo. No tomando en consideración lo que ella quería. Y ella dijo, no, usted es mi nieto. No va a decidir por mí. Me voy para el Salvador. Y me dijeron, bueno, que se venga. Se vino de regreso. Y bueno, falleció ahora en marzo. Acá. Entonces, ¿qué pasó en todo este proceso? Eso fue algo muy complejo. Y nadie lo entendía. Tal vez yo como terapeuta en su momento, daba charles a cuidadores. Y decían mucho de lo que la teoría y estudios científicos dicen. Pero ahora que yo también estuve parte de Cuidum, parte de familiar, parte de todo, es muy difícil. Y esta carga, 24-7, era cosa seria. Porque muchas veces el adulto mayor, con el hijo, está súper bien, súper cariñoso. Y cuando el cuidador está mal creado, respondo, muy ofensivo. Usted le dice al hijo, es que está muy mal creado, no quiere comer. Y llega el hijo, mamá, venga, coma. Y el señor, o la señora, abre la boquita, come, súper educado. Y llegó el cuidador, no me gusta, lo tira. Y no abre la boca, y no come. Entonces, es como el simple juego de errores y competencias que se dan en el cuidador. Y el ser cuidador es una carga terrible. Porque todo el mundo busca responsabilidades. Todo el mundo te va a buscar responsabilizar de aquellas acciones. Pero nadie se va a querer quedar con ese peso de la mochila. ¿Verdad? Y lo que hablábamos ahora, si el adulto mayor lo veo como carga, como ese salveje que hay encima, lo veo como el enfermo, ahí es a donde me voy a empezar a alcanzar. Cuando yo ya veo a esa persona como una carga, es porque estoy cansado. Y me cuesta aceptar que estoy cansado. Porque también nos cuesta ver lo que es la parte de fragilidad. El síndrome de burnout es un proceso crónico, plurisintomático, repercute en todas las esferas de la vida. Profundo desgaste físico, emocional y social. Hay un desequilibrio por estrés, ansiedad, depresión y frustración. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces con el cuidador? Que no puedo decirle estoy cansado. Porque a veces me dedico a mi adulto mayor, por dos alaigua, y como comer. O a veces no me queda de otra de mi mamá. O a veces no me queda de otra, es que me vuelvo. Pero tengo que salir adelante con eso. Y eso me va a generar mucho estrés. Y me olvido de mí mismo, me olvido de mis objetivos, me olvido de mis metas. Y gira en relación a no una persona, sino que mi relación como cuidador va a ser a un problema o a una enfermedad. Parte de las estrategias que utilizamos mucho cuando hay otro mejor lado. ¿Se acuerdan de grabadores de cassette? Imagínense que ese cassette dice enfermo, ese cassette dice Alzheimer, ese cassette dice trabajo, ese cassette dice dependencia. Saquen ese cassette de su grabadora y en vez de eso, metan un CD, algo más fresco, una iglesia más nueva, o un USB, mejor, un puerto USB, se lo meten a la grabadora y van a salir las cosas más fluidas, que tal vez sea lo mismo, pero con otra visión. Ya no voy a ver a alguien enfermo o a Alzheimer, sino que veo a Don Juan, veo a Doña María, ya no veo una praxia o una agnosia, sino que veo cómo come, cómo duerme, cómo se viste. Ya no veo una pastilla, sino que lo veo como el trinomento que diariamente tengo que ver. Ya no veo un grito como un insulto, sino que veo un grito como una condición. Entonces, es cambiar ese modo de ver las cosas. Tal vez las cosas no cambien, pero dependiendo de cómo ustedes lo vean, así es como van a cambiar. Síntomas de alarma. Aclaro que eso es en el cuidador. Síntomas físicos, agotamiento, fatiga, aumento o disminución del apetito. Puede ser que más bien por la cantidad de ansiedad que manejamos, comemos y comemos y comemos y comemos de más. Simplemente por ansiedad. O, por lo contrario, bajamos la cantidad de la gesta de alimentos. Dolores musculares, palpitaciones, molestias digestivas, cefaleas, dolores de cabeza que a veces me dan y no sé por qué. Abuso de la cafeína, alcohol, tabaco, pastillas para dormir, abandono del aspecto físico. Yo soy tan acostumbrado a hacerlo bien. ¿Qué hay? Mejor antes que siempre se alineando. ¿Es que es lo más cómodo, lo más rápido porque me cuido un adulto mayor? Ok, no. Desconectase un ratito. Su día libre lo cuidará otra persona. Haremos un rol y tengo que tener un día libre. Y si antes se pintaba, pues ahora pinto, rejece bien guapa, se pega, se apache y se baja. Aunque sea dar una vuelta al supermercado. Pero hay que cambiar ese chip. Hay que sacar ese pequeño espacio. Pero el vendedor cuando está cansado, muchas veces lo que piensa es, ay no, pero es que si dejo a mi hija con mamá y mamá ella es muy joven y no va a saber y si le hace un perrinche, déjela sola, que aprenda. Como decía mi abuelo, que aprenda con el leño. ¿Verdad? Usted no aprende a agarrar el ancha o a picar leña, sino agarra el ancha y se pone. Porque si le explican verbalmente nunca va a picar leña. Agarra el ancha y súdese. Mi abuelo decía eso y le dije, era cierto. ¿Verdad? Entonces dejemos a su hija que sea más jovencita, lo cuide un ratito, escápese, sáncase, porque si no vamos a caer en parte de estos síntomas. Emocional, tristeza, depresión, sentimientos de culpa. Mi mamá está así por mí. Yo me dejé de esta torta. Se cayó porque yo no limpié el piso. Se atragantó porque yo no le hice la comida licuada. Se intoxicó con el litio porque yo me equivoqué y le di una pastilla azul en vez de la pastilla blanca. Vamos a ver que hay muchos cambios de humor. Mucha la habilidad emocional. Entonces de repente estoy en mi día libre y me hablar y me vuelvo más impulsivo. ¡Ay, déjeme! ¡Váyanse para allá! ¿Pero qué le pasa? ¡No, no, no, déjeme! Y después digo, mira, es posible, le respondí muy grosero. Pero es porque ya estoy muy, muy, muy estresado. A mí me pasó casualmente en el hospital que una vez me mandaron a un pabellón que llegó un médico psiquiatra con una idea un poco loca de quitarle la medicación a todos los pacientes de ese pabellón. venía de una capacitación en Bélgica y dijo a partir de ahora vamos a hacer lo que hacemos en el modelo de Bélgica. Allá no le dan pastillas, le quito las pastillas a todas. Vamos a hacer un programa de ensayo. Y eran 30 señoras con esquizofrenia de 30 a 40 años con trastornos de conductas severos. Imagínense cómo se pusieron. Eran palizas todos los días. A todos. A todos nos golpearon la tina de esa. Entonces, como teníamos que mantenernos ahí, era muy estresante. Entonces, yo ya llegué a un punto que yo me decía como que me decían algo y yo ¿qué le pasa? No, no, no. O alguien me llamó la atención por algo y yo no me diga nada. Y yo solo ser muy tranquilo. Entonces me decían ¿qué le pasa? Usted anda como más bravo. Ya decimos anda muy chido. Se le metieron las cabras. ¿Por qué anda tan enojado? ¿Qué le pasó? Y yo no, nada. Si usted respondió así, ya saben. Y yo no me di cuenta. ¿Verdad? Entonces, eso es la habilidad emocional cuando yo empiezo a cambiar mis estados de ánimo de repente. Empiezo a hablar de problemas de memoria que muchas veces no van a ser problemas de memoria sino que son problemas de atención que estoy en tanta cosa que todo se me olvida. ¿Verdad? Como dicen no son zafis o despistes. Por ejemplo, yo soy muy distraído. A veces estoy en tanta cosa que de repente digo tengo que hacer esto tengo una charla de esto tengo una clase de esto tengo el paciente tal y por el otro lado está mi esposa mis hijos esto la universidad aquí que ya y a veces es mucho lo que tengo que hacer y de repente digo ay, ¿cómo se llama usted? Y me dijo el nombre pero aquí tengo el nombre eh ah, milagro y ahora relacioné pero no es porque mi memoria esté fallada sino es porque tal vez cuando ella me dijo mucho gusto me llamo milagro no le puse atención porque mi cabeza estaba pensando como en cinco cosas a la vez ahí es donde tiramos a esos problemas síntomas de alarma a nivel social depresión aislamiento abandono familiar y social y trato menos considerado a la persona que padece la enfermedad aquí vamos a ver algunas medidas formativas de autocuidado y de tiempo libre a nivel formativo capacítese sobre la enfermedad comparta los cuidados con familia o externos ustedes lo hacen muy bien pero capaciten a otros en cómo bañarlo y cómo darle de comer posiblemente si hay una fiesta o hay una actividad usted va a ganar y va a ser usted quien le va a dar de comer a su papá si lo llevan a un restaurante posiblemente sea usted el cuidador quien le va a dar de comer dije que el nieto lo haga no sé si es una mala palabra allá decimos destetarlo destetarlo es como ok suéltese suéltese y páseselo al otro que el otro siga otro proceso que aprenda que hace un ratito y cómo se tranquila no abandone su actividad laboral si la tiene redúzcala pero no la abandone si por ejemplo usted se dedica a vender cosméticos y cuida a su familia y antes pasaba todo el día vendiendo cosméticos ok yo tiene una responsabilidad pero no deje de vender cosméticos cuídenlo las horas que tiene que cuidarlo pero siga vendiendo sus cosméticos hable despacio tenga paciencia tenga calma no evidencia el temor eso es esencial disfruten cada palabra cada acto y cada cosa que diga disfruten la esencia del conocimiento disfruten la esencia del momento disfruten el hecho de ir al supermercado disfruten el hecho de ir a comprar las verduras disfruten el hecho de ir a sacar el perro a caminar disfruten el hecho de llegar a ir a la iglesia disfruten el hecho de hablar con un vecino si no lo hacen el problema es que nos vamos a centrar en papá 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 mamá mamá abuela abuela y eso va a estar aquí y después el enfermo no va a ser el adulto mayor voy a ser yo como cuidador no infantilizar eso es muy esencial los adultos mayores no son niños no los trato como niños hay algo que en terapia trabajamos mucho que son las teorías de retrogénesis ok cuando yo trabajo retrogénesis sobre una cuestión de estas no es que los infantilizo yo no sé si ustedes vieron un video que yo les puse ahí que hay algunas alfombras que se usan para niños de colores ok eso no quiere decir que yo tengo un kindergarten ahí en esa terapia eso es porque yo a veces ocupo que el adulto mayor me camine y yo le diga ponga el pie izquierdo en el color verde ponga el pie derecho en el color rojo ponga el pie izquierdo en el color amarillo y que vaya siguiendo una secuencia que me trabaje colores me trabaje formas y muchas veces tengo que trabajar colores y formas para poder hacer muchas de las cosas y para poder estimular ciertas cuestiones pero nunca se trabaja con un niño ok evitar viejismos que los viejismos van dirigidos hacia el estigma del envejecimiento ah como esta viejito que descanse en la sillita que se asole no no si tienen que escoger frijoles o limpiar los frijoles pongan ahí que saquen las pedritas o que saquen las ujitas o que laven al roso si tiene que condimentar la carne ok que agarre el botecito y que le eche mamá echele tres o papá echele papá o que van a hacer las pupusas ok vamos a amasar mitad de mitad usted amasa un poquito y usted revuelva también con la mano entonces el proceso de lavarse la mano hasta mezclar le va a servir mucho para estimularse perceptivamente ¿verdad? y poder trabajar cuestiones básicas cuando usted estimula a una persona tiene que empezar desde las cuestiones más concretas para terminar en las más complejas entonces acá tengo que evitar viejismos evitar infantilizar y evitar disminutivos de viejito chiquitito cariñosito don marquitos papito ¿verdad? y todo eso y lo cortar evitar cambios bruscos no llegar y de repente hacer una fiesta y sentar al adulto mayor en el centro no hacer cambios bruscos de la vida de él porque también le han afectado a ustedes esta cantidad de estrés ¿verdad? no hacerle cambios bruscos a él para que su estado de ánimo no cambie drásticamente a muchos les da un efecto en el atardecer se llama el síndrome del atardecer a donde entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche se pone sumamente ansioso buscar técnicas para evitar que disminuya esa ansiedad por ejemplo hay muchos adultos mayores que con este síndrome del atardecer les da por deambular entonces una marcha rápida camina de un lado se regresa para el otro se regresa caminan y caminan sin ningún objetivo y a veces se les escapa y se me va hay aparte una de las técnicas que hacemos mucho en terapia o en algunos salones es que utilizamos unas alfombras negras de hule esas alfombras de hule las ponemos alrededor de la puerta cuando son de mesa